En el planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales, y más del 20% está en peligro de extinción. Algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la total aniquilación. Hoy veremos 10 de las especies más cercanas a la extinción, debido entre otras cosas, al propio ser humano. Número 10. El gran tigre de Bengala, es el felino más grande del mundo, pero su majestuosidad y fama han sido una de las causas de que hoy en día apenas haya unos miles de ejemplares vivos. Estos tigres son los miembros más grandes de la familia de los felinos y son famosos por su potencia y fuerza. En su momento hubo 8 subespecies de tigre, pero 3 se extinguieron durante el siglo XX. Hasta hace poco, se consideraba el tigre de Bengala como la segunda subespecie en tamaño, detrás del tigre siberiano. Sin embargo, algunos estudios confirman que es la subespecie de mayor tamaño, con machos que alcanzan en la zona centro de la India hasta los 250 kilogramos, e incluso 270 en el caso de un macho del Parque Nacional Rantambore, en la India. La Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, calcula que hay entre 2.600 y menos de 4.000 ejemplares de estos poderosos tigres en el mundo. La gran amenaza de los tigres, además de la fragmentación y el deterioro de sus hábitats, es que son cazados como trofeos y también por algunas partes de su cuerpo que se usan en la medicina tradicional china. Todas las subespecies de tigre están en peligro y continúan en declive pese a los intentos de implantar numerosos programas de conservación. Número 9. El oso panda gigante, es una especie icónica y emblemática de China. Aunque ha sido un símbolo de conservación y es amado en todo el mundo, el panda gigante se encuentra en peligro de extinción. El principal alimento del panda es el bambú, en torno al 99% de su dieta, aunque también se alimenta de frutos, pequeños mamíferos, peces e insectos. Es un buen trepador, aunque rara vez se le ve en los árboles. Se adapta a la cautividad y gracias a su pelaje soporta fácilmente las condiciones invernales de su hábitat. Exteriormente, el panda se asemeja a un oso de coloración contrastante. El panda de Sichuan presenta el reconocido pelaje negro y blanco, mientras la subespecie de Kingling tiene un pelaje de dos tonos contrastantes de marrón o negro dependiendo de la edad. Las crías pesan al nacer de 90 a 130 gramos y apenas tienen pelo. Los adultos pueden pesar entre 70 y 125 kilogramos y medir hasta 1.90 metros. Los pandas gigantes tienen una tasa de reproducción relativamente baja, sin embargo, para el 2022 se estimó que la población total superaba los 2.000 ejemplares, de los cuales 1.864 viven en libertad, lo que demuestra que la cifra de pandas viviendo en libertad va en aumento. Número 8. El lince ibérico, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Felidae, endémico de la península ibérica, conocida internacionalmente por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción a principios del siglo XXI. En 2002 tan solo se pudieron contar 94 individuos, de los cuales 58 adultos y apenas 27 hembras en situación reproductiva, repartidos en dos poblaciones, en Andalucía, aisladas entre sí. Tras numerosos esfuerzos de conservación y recuperación, en el año 2022 se estimó una población de 1.365 ejemplares en libertad distribuidos principalmente por Andalucía. Es un felino de aspecto grácil, con patas largas y una cola corta con una borla negra en el extremo que suele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o excitación. Sus características orejas puntiagudas están terminadas en un pincel de pelos negros rígidos, también son características las patillas que cuelgan de sus mejillas. Aparecen a partir del año de vida, cuando apenas cuelgan por debajo de la barbilla y aumentan de tamaño con la edad. Las principales amenazas sobre la especie son la mortalidad inducida por el hombre, sobre todo por atropellos con vehículos de motor, pero también por caza furtiva directa, instalación de cepos y lazos dirigidos a otras especies, y envenenamiento ilegal. Número 7. El gorila de montaña, es una subespecie de gorila que habita en las densas selvas de las montañas de África Central. Se encuentran en las áreas montañosas de Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo. Estos gorilas son conocidos por su imponente tamaño y constituyen una de las especies más emblemáticas de primates. El gorila de montaña se enfrenta a varias amenazas que lo han llevado a ser clasificado como en peligro de extinción. La expansión humana, la agricultura y la tala de bosques han reducido significativamente el hábitat natural de los gorilas de montaña. Asimismo, la caza furtiva, impulsada en parte por la demanda de carne de animales salvajes y la captura de crías para el comercio ilegal de mascotas, representa una amenaza constante. Además, los conflictos armados en la región han exacerbado la situación al afectar negativamente la protección de los gorilas y sus hábitats. Estos gorilas también son susceptibles a enfermedades transmitidas por humanos y la proquimidad entre estos primates y las comunidades humanas aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades como el ébola. Actualmente, sólo quedan 1.063 ejemplares en todo el mundo, por lo que diversas organizaciones y parques nacionales están involucrados en iniciativas para preservar esta especie y garantizar su supervivencia a largo plazo. Número 6. El ajolote mexicano es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi la totalidad de su cuerpo, y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. Este singular anfibio, del cual se calcula que quedan unos mil individuos, se encuentra en peligro crítico de extinción según la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras en su hábitat, la sobreexplotación, la contaminación y su consumo como alimento. El ajolote, pariente cercano de la salamandra tigre, puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros, aunque su tamaño medio es de 15 centímetros. El ajolote suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes criados en cautividad. El ajolote es longevo, alcanza hasta 15 años alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y algún pez. Esta especie, acostumbrada al papel depredador en su hábitat, ha empezado a padecer la introducción de grandes especies en su hábitat lacustre. Número 5. El orangután de Tapanuli, es la especie más recientemente identificada de orangután y habita en la región de Tapanuli, en la isla de Sumatra, Indonesia. A pesar de ser la especie de orangután más recientemente descubierta, ya se encuentra en peligro crítico de extinción debido a diversas amenazas. Este orangután es la más amenazada de todas las especies de grandes simios. Su población total se ha estimado como inferior a 800 individuos. Se sospecha que hasta hace relativamente poco tiempo, su distribución habría estado más extendida hacia el sur y hacia el oeste respecto a la que ocupaba cuando fue descubierta. Estos simios pasan casi toda su vida en los árboles, columpiándose en las copas de los árboles y construyendo nidos para dormir. Su complexión en delgada, con distintivos ojos pequeños y pelaje color rojo, lo cual los diferencia de la mayoría de las demás especies. La población del orangután de Tapanuli es pequeña y está aislada, lo que aumenta el riesgo de consanguinidad y la pérdida de diversidad genética. Esto hace que la especie sea más vulnerable a enfermedades y cambios ambientales. Asimismo, la construcción de infraestructuras, como carreteras y represas, aumenta la presión sobre el hábitat del orangután de Tapanuli y puede resultar en conflictos directos con humanos. Número 4. El tigre de Sumatra es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los felinos. Es una subespecie de tigre que se encuentra únicamente en la isla de Sumatra, Indonesia. La población salvaje se estima entre los 350 y 400 animales, que se agrupan en su mayoría en los cinco parques nacionales de la isla. El tigre de Sumatra es el más pequeño de los tigres que sobreviven en la actualidad, aunque hasta el siglo XX se podían encontrar otras dos subespecies menores, el tigre de Java y el de Bali, también originarios de Indonesia. Los machos miden de media 2,30 metros de la cabeza a la cola y pesan unos 110 kilogramos. Las hembras miden 2,20 metros y pesan en torno a 90 kilogramos. La deforestación en Sumatra, causada principalmente por la expansión de la agricultura, la tala de madera y la conversión de tierras para la producción de aceite de palma, ha reducido drásticamente el hábitat natural del tigre de Sumatra. Asimismo, a medida que los hábitats naturales disminuyen, aumentan los conflictos entre humanos y tigres, ya que los tigres pueden atacar al ganado y, en algunos casos, a las personas, lo que lleva a represalias por parte de las comunidades locales. Número 3. El cóndor de California, cóndor californiano o cóndor norteño, es una especie de ave de la familia catartida emparentada con el cóndor de los Andes. Habita en el norte de Arizona y el sur de Yuda, incluyendo la zona del Gran Cañón y el Parque Nacional Zion, las montañas costeras del centro y sur de California y el norte de Baja California. El plumaje es negro con manchas blancas en la parte inferior de las alas, la cabeza es calva en gran parte, con el color de la piel que van desde gris en las aves jóvenes a naranja y amarillo brillante en adultos reproductores. Su envergadura de 3 metros, es la más grande de cualquier ave de América del Norte, y su peso de hasta 26 libras, hace que sea casi igual a la del cisne trompetero, la más grande entre las especies de aves nativas de Norteamérica. Estas aves tienen una longevidad considerable, ya que pueden alcanzar los 50 años. Entre las causas del declive de esta especie se encuentran la caza por motivos religiosos y místicos, la reducción de su hábitat y la escasez de su alimento. Actualmente solo hay unos 200 viviendo en la naturaleza y otros 50 en cautiverio. Número 2. El leopardo de las nieves, también conocido como irvis o fantasma de la montaña, es una especie de felino que habita en las regiones montañosas de Asia Central y del Sur, incluyendo áreas como el Himalaya y las montañas del Sur de Siberia. A pesar de su asombrosa adaptación a entornos fríos y elevados, el leopardo de las nieves enfrenta diversas amenazas que lo han llevado a ser considerado una especie en peligro de extinción. La población de este leopardo ha caído un 45% en los últimos 20 años. En el último censor realizado en los años 2022 a 2023, se han contabilizado 134 ejemplares, frente a los 96 que había en 2016. El tráfico de especies es una de sus principales amenazas, los furtivos colocan trampas o cepos para cazarlos y comerciar con sus pieles o huesos muy codiciados en la medicina asiática. A menudo, estas trampas llegan a amputarle sus patas y mueren incapaces de conseguir alimento. Como al resto de especies del mundo, el cambio climático pone la guinda acelerando la pérdida de hábitat. En el caso del leopardo de las nieves es más grave, ya que habita en la montaña a partir de 3.000 metros de altura como la cordillera del Himalaya, un ecosistema muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Número 1. El rinoceronte blanco del norte es una especie de mamífero perisodáctilo de la familia rinocerotidae y la mayor de las cinco especies de rinocerontes que existen, el cuarto animal terrestre más grande y el cuarto mamífero terrestre más pesado después de las tres especies de elefantes. Puede llegar a los 4,2 metros de longitud, 1,90 metros de altura y hasta las cuatro toneladas y media en los ejemplares más grandes. Los rinocerontes blancos en realidad son de color gris, un poco más claro que el de los rinocerontes negros, por lo que existen diversas teorías que intentan explicar el origen de su nombre común. El rinoceronte blanco se encuentra en extinción debido principalmente a la caza furtiva, debido al alto valor de sus cuernos en el mercado negro. Aunque los cuernos están compuestos principalmente por queratina, la misma sustancia que las uñas humanas, existe una demanda persistente, especialmente en algunas culturas asiáticas, donde se les atribuyen propiedades medicinales no comprobadas y son apreciados como objetos de lujo. En la actualidad el rinoceronte blanco del norte sobrevive tan solo en cautiverio, y tras la muerte de Sudán, el último macho de la especie, son tan solo dos las hembras restantes, y parece que sus posibilidades de supervivencia son bastante sombrías.